Solo quedan tristes recuerdos del ayer que ignorábamos tanto Pero ahora nos duele saber que nunca más regresaremos Me puedes dislocar mi cabeza para que yo no mire hacia atrás No quiero que me maten las sombras de todo lo que no hice jamás Me puedes dislocar mi cabeza para que yo no mire hacia atrás No quiero que me maten las sombras de todo lo que no hice jamás Me atormenta cada momento que perdí que se va para siempre Ya no puedo sentir lo que alguna vez sentí Solo existe en mi mente Me puedes dislocar mi cabeza para que yo no mire hacia atrás No quiero que me maten las sombras de todo lo que no hice jamás Me puedes dislocar mi cabeza para que yo no mire hacia atrás No quiero que me maten las sombras de todo lo que no hice jamás No quiero que me maten las sombras de todo lo que no hice jamás Puedes dislocar mi cabeza para que yo no mire hacia atrás No quiero que me maten las sombras de todo lo que no hice jamás Me puedes dislocar mi cabeza para que yo no mire hacia atrás No quiero que me maten las sombras de todo lo que no hice jamás